Bueno, pues empatamos sin goles contra el Nastic Y es lo que hay, vamos con el postpartido ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog postpartido Donde analizaremos, o bueno, yo daré mi punto de vista sobre el encuentro entre Nastic y Sporting Que acabó con un empate sin goles Pero antes, chicos, tengo que deciros que me petaron los ojos, ¿vale? Ya sabéis que tuve jodido del ojo izquierdo, pues ahora se me petó el ojo derecho y un poco el ojo izquierdo De lo malo, la garganta todavía no, todavía no se me petó Pero bueno, viendo la pinta como lleva, creo que petará en cualquier momento Así que nada, voy a ver qué cojones puedo hacer Pruebo las drogas, las drogas duras, hay a empastillarme y gotes en los ojos y pomade y su puta madre que me deja medio zombie Así que no sé, no sé qué continuidad tendré por el canal ¿Qué es lo que puto hay? Yo no sé qué cojones me pasa a mí con los ojos y con los conjuntivitis y con toda la mierda Porque bueno, ya había curado del anterior, ya había ido a trabajar y justo ahora el jueves santo ¡Pum! Me petó el ojo, tuve que ir de urgencias y tal O sea que, bueno, espero que hayáis tenido buena Semana Santa vosotros En cualquier caso, hablemos de fútbol, hablemos de fútbol, que es lo que nos interesa Vuelvo a traer la gorra porque muchos me dijisteis que no la quitara mientras que el Sporting no perdiera Como no perdió, pues sigo con la gorra de la suerte y con la camiseta de Deadpool Que bueno, pues, y en lo que hay, para andar por casa, pues tampoco me hace falta ir con un outfit de Gucci ¿Sabes lo que te digo? Partido malo, tío, fue un partido malo El Sporting básicamente se centró en no encajar Y aún así tuvimos alguna ocasión buena, ¿eh? Sobre todo una de coffee de cabeza, una de alegría que al final pues ni fue pase ni fue chut Pero bueno, tampoco es que tuviésemos, o sea, o que sufriésemos ocasiones en contra, ¿no? Cierto es que era el Nastic, ¿vale? Que viene un poquitín en la mierda y de hecho con el empate de ayer yo creo que no le sirve para nada Tampoco es que se estirasen especialmente cuanto a Volcas en el ataque Realmente, para el Nastic empatar, con más que perder O sea, tampoco es que les arregle nada A nosotros por lo menos así, punto, bueno, nos mantiene ahí Seguimos sin perder, seguimos un poquitín con la ilusión Tampoco hay que ser ahora pesimistas a muerte porque ya leí en Twitter a Peña ya Que vamos, que se tira del barco en marcha Tampoco ya sí, joder Porque claro, ¿qué pasa? Que esta semana no están acompañando los resultados La semana pasada, prácticamente todos los resultados fueron buenos para el Sporting Y esta no, están ganando los que vienen por arriba Por ejemplo, ganó el Cádiz, ganó el Málaga Bueno, todavía faltan por jugar equipos Creo que podemos quedar, si no me equivoco hablando de memoria A cinco de playoff, que son dos partidos, ¿de acuerdo? Bueno, todavía quedan encuentros Ahí hay un estudio de calendario que puse en Twitter muy por encima Que yo creo que ganándolos de casa y no perdiendo contra el Mallorca Estás en playoff, creo No obstante, cuanto falten cinco jornadas Si veo que dejáis muchos likes y que os mola Pues puedo hacer un estudio, más o menos De los partidos que tiene la gente de por arriba Y ver un poco cómo puede ser el calendario Hay páginas que te pueden hacerle simulaciones y demás Así que podríamos hacer algo así En cuanto al partido, chicos, pues eso José Alberto yo creo que se centró en no encajar Cierto es que, por ejemplo, la banda izquierda tabarré no va entera Con Ibi y con Canella, que para mí no dieron el nivel que pueda Molinero y Aitor ¿Por qué? Pues porque Canella había intentado mucho sin jugar Y lo que comentábamos de Ibi Que está fuera de forma O sea, Ibi no sé en qué momento cogerá la forma Pero no está en una forma óptima para competir Al menos para competir 90 minutos, ¿sabes? De hecho fue uno de los primeros cambios Volvió Carmona, que en banda izquierda tampoco me ofreció nada No me ofrece mucho en banda derecha, cuanto más en banda izquierda Es lo que hay, lo único que hizo fue un tacón mal dado Y una falta en el 90 y pico que la sacó mal Bueno, al menos Mientras que estuvo en el campo Carmona con Traver Siguió sacando las faltas Traver Que digo, bueno, balón parado a tomar por culo Por lo menos Traver pon buenos balones parados Pablo Pérez entró y bueno, tampoco Lo único que tuvo fue una contra Que, joder, mucha gente lo jeteó por Twitter Porque dio un toque más en la conducción Y luego lo levantaron Cuando yo estaba abriendo a la banda Vale, pues ten un poco de razón Podría haber estado un poco más rápido Podría haber estado un poco más ágil Que hiciste Lo levanten O sea, le meten una levanta por atrás Tampoco hay mucho más Y luego el otro cambio fue Nacho Méndez por Cris Salvador Si es verdad que Nachín está sufriendo mucho En este formato, en este sistema ¿Por qué? Pues porque lo que hablamos Si un sistema es de sobre todo Centrarse en defender Y Nacho sin el balón en los pies sufre Y cuando tiene que tener el balón en los pies Y hacerlo todo en medio segundo Pues para mí está desbordado Entonces, bueno, a lo mejor sí que es cierto Que para este sistema, para este formato Kofi con Cris Salvador Igual tienen más solvencia Pero vamos, que Nacho Méndez en cualquier caso Hay que valorar el trabajo que está haciendo Porque no tiene un cuerpo tipo Kofi No tiene unas características tipo Kofi Que hay un stopper de la hostia Por ejemplo, Kofi Ayer cortó no sé cuantísimos balones ¿Qué pasa? Que luego con él en los pies Lo que hablamos siempre Le cuesta, pero ya lo que hay Tabin y Piber Para mí estuvieron muy bien Gerald desestuvo muy bien defensivamente Traver, ya os digo Tampoco es que el equipo no atacó Defendiendo prácticamente todo el partido En tu campo, cerrado Purrin y es juntes Y que no pase por ahí ni Dios Fue el objetivo Fue la premisa Defender y no encajar Creo yo Sacar un punto Y seguir ahí en la pomada Que todavía quedan, si no me equivoco Siete partidos Creo, ¿no? Son siete los que quedan Tenemos que tener en cuenta Que los partidos que quedan en el Sporting Es Etche en casa Mallorca afuera Lugo en casa Zaragoza afuera Albacete Y Cádiz en casa Con el del Reus por medio Penúltima jornada Calendario Un poco Partidos cara perro Pero joder Tú amarrando en casa Hombre Y sin perder en Mallorca Yo creo que ojo Que vas a estar y metido Pero bueno Hay que esperar un poco Hay que ver cómo evolucionan Las próximas jornadas Y os digo Hacemos un Un pequeño análisis Del calendario El partido eso chicos Poco más que decir Mucha gente plantea Que el Arraca No, que sí Yo entiendo El Nastic En la mierda Sinceramente Nastic chicos Yo lo siento Pero es que es verdad Estáis en la mierda Estáis prácticamente Con pie y tres cuartos En segunda B Como Córdoba Y pues hombre Jode Déjate dos puntos allí Pero bueno Mejor sacar un punto Mantener la moral alta Porque sigue sin perder Llevamos Si no me equivoco Como ya la movida 23 de 27 puntos Puede ser Si no me equivoco 23 de los últimos 27 No sé Yo creo que Ni en los mejores sueños húmedos Habríamos pensado en hacer eso Viendo el equipo que teníamos Con el Pipo Baraja Y demás Vamos a seguir confiando Vamos a seguir dando El voto de confianza Pensar en el Elche Solo en el Elche Claro Porque ya lo que hablábamos Pajes mentales Empezamos todos ahí a hacernos pages mentales No sé qué Si pierde no sé quién No sé qué No sé cuánto Quedamos a un punto Playoff No sé qué No sé qué más Sí Y es muy guapo Todos nos gusta jugar ahí a los algoritmos Pero Pero A ver Hay que ser Es de plomo Cabeza fría Y pensar en el partido Que ya lo que nos están diciendo Tantos jugadores Como José Alberto Y la puta realidad Porque ya veis Que una jornada se te da bien Te acerques bastante Una jornada se te da mal Y parece que ya te descuelgas de la hostia Y es la realidad ¿Vale? Hay que jugar todos los partidos Queda mucho por ver Queda mucho por hacer Y bueno Pues hay que seguir confiando Tampoco os puedo decir mucho más del partido Porque yo os digo Fue un partido malo Fue un partido muy malo Visualmente Para alguien que Ten casa y diga A ver No soy del Nasting y del Sporting Voy a ver este partido Seguramente se haya pegado Una buena siesta De 6 a 8 de la tarde Pero bueno Hielo que hay Tampoco podemos pedir milagros Sin más Bueno Lo dicho A ver si Mañana tengo médico A ver que me di De los putos ojos A ver que me di De que cojones puedo hacer Y que no puedo hacer Voy a intentar Bueno De hecho ya llevo Desde que fui a urgencias El viernes fui a urgencias El jueves estaba bien tíos Salí de tarde Lo que fue Os lo juro Al entrego A tomar un puto chocolate Con churros Con salida Desperté el viernes Con el ojo derecho Ya dando toble bola Y con el izquierdo Un poco Fui a urgencias Empecé a drogarme a muerte Ya me clavé una sobada El sábado de 16 horas De locos Y hoy otra vez Desperté otra vez A las 3 de la tarde Porque claro Madrugo pila Para echar esa mierda A las 8 de la mañana Y cuando me vuelvo a echar Pum Quedo otra vez Pues se da No sé A ver mañana El lunes que me dice el médico Y sobre todo Pues llevo sin encender la play Ni el ordenador Desde entonces O sea A lo puto triste Ya que acabamos en modo manager Será lo que te digo Entonces nada A ver que me dices A ver Como va la movida Y nada Seguimos en contacto Cracks de cracks Y es lo que hay Soy un puta mierda Soy un puta mierda ¿Qué vamos a hacer? Mis putos ojos Claro Es que se me infecten los ojos De ver tantos hijos de puta No hay broma No hay broma Es ganda Hablamos cracks Un abrazo Chao Chau Chau Gracias por ver el video.